Ya, en esa cabeza. Sin blanca. Entra. Ellos preguntaron por hielo. Si. Me les borra. ¿Qué? Borra. Que cierran la puerta. Ellos no cierran la puerta. Si. Ahí yo soy que miro en la cámara. Ahora yo ya me dio miedo. Me estoy seguro. Le llamo la greisa. ¿Esta vez te pasa por aquí? Si. Que quería ayer. Estaba que miraba para llenar. Alguien de vez como... Atenta para que ponga pausa. Ahí estaba. Ahí estaba que preguntaba por hielo. Ese por aquí. Y me lo asimaba. Y me lo asimaba. Ponga pausa. Pausa. Ya. Enfoque. La cara del gordo. La cara del gordo. Esa. Esa. Esa cámara. Pantalla grande. Pantalla grande. Ya. Toma le grabado de abooo. Ahora.